Muchos llegan incluso cuando las puertas aún están cerradas. En las oficinas de pasaportes del gobierno zonal, en el norte de Guayaquil, este panorama se repite todas las mañanas. Y las críticas por la espera son recurrentes entre los usuarios. Llevo tres días viniendo acá. Estamos en un plan emergente, las personas que tienen boleto los van a atender. Ya estamos sin turno nosotros, toda esta columna es sin turno. Pero precisamente ir sin turnos es el principal problema, según la coordinadora del registro civil encargada de la emisión de pasaportes. Porque si no se obtiene un cupo en la página web, no podrán atenderlos, excepto en casos de emergencia. Debo invitar a la ciudadanía que nosotros coordinemos y solicitemos con tiempo nuestro documento para evitar este tipo de aglomeraciones y caos. Sin embargo, existe una demanda inusual. Vamos a la comparación. En enero de 2022 se emitieron 35.000 pasaportes, mientras que en enero de este año fueron 72.000. Algo similar ocurre en febrero. En 2022 se entregaron 39.000 documentos. Y en lo que va de este mes ya son 75.000 emitidos a escala nacional. Este es un mes en el cual los niños de la costa salen de vacaciones y hacen constantemente viajes familiares. Aunque otro motivo, según la autoridad, sería el aumento de oportunidades laborales en Canadá, Estados Unidos y Europa.